... Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Un saludo desde la sintonía de Radio La Isla, aquí en el 107.4, de su dial de frecuencia modulada. Por supuesto, saludamos a la audiencia de Teleisla, la televisión de San Fernando, que también nos sigue todos los días aquí, en este tiempo de análisis. Por supuesto, a través de las redes sociales, en internet, también nos pueden encontrar. Y vamos a centrarnos ya en el programa de hoy. Justamente, una jornada como la de hoy, hace dos años, tomaba posesión como alcalde de San Fernando, José Loaiza. El número uno de la ciudad de San Fernando, el alcalde de La Isla, está hoy precisamente con nosotros, los estudios de Radio La Isla. Dos años después de estar al frente de la Corporación Municipal de San Fernando, va a analizar durante estos próximos minutos, aquí, en los estudios de la Radio Consal, pues el devenir de la ciudad de San Fernando. Alcalde, bienvenido, buenos días y muchas gracias. Pues muy buenos días, gracias a vosotros. Han pasado ya dos años, ¿cómo vuela el tiempo, no? Pues la verdad es que vuela, vuela porque al final se te hace corto. Vuela, sí señor. Estamos ya a la mitad del mandato corporativo. Pues más tiempo nos haría falta para seguir arreglando problemas, ¿no? Pero bueno, el tiempo al final, eso no hay quien lo pare. Dos años y, le quería preguntar, ¿ha avanzado la ciudad en este periodo de tiempo? Yo creo que, a pesar de la situación de crisis en la que se encuentra metida España y la que se encuentra metida toda Andalucía y la propia provincia de Cádiz, San Fernando, pues está inmersa en ella también, ¿no? Pero a pesar de esas condiciones económicas, a pesar de esas condiciones que lo estamos pasando y atravesando tan mal, y muchísimas familias isleñas lo están pasando muy mal, yo creo que San Fernando está dando pasos, pues, en determinados aspectos casi de gigante para preparar la ciudad del futuro, para preparar la ciudad para salir de la crisis, ¿no? Y en eso hay que ser positivo y yo tengo esperanza de que esto empiece ya a moverse muy pronto y estamos situados, pues, yo creo que muchísimo mejor que hace dos años. Tenemos un plan general que ha costado trabajo aprobarlo, pero ya está aprobado, con lo cual nos va a permitir una herramienta para poder trabajar en la ciudad. Ese plan hay que empezar a modificarlo ya y yo tengo claro que vamos a empezar ya a hacer modificaciones porque hay cosas que van a empezar a cambiar. Yo siempre he dicho que un plan general es un instrumento vivo y que se tiene que ir adaptando a las ciudades y a las sociedades, ¿no? Y después, perdón, hemos dado paso muy grande con asuntos que estaban paralizados en la ciudad hace muchísimos años, ¿no? Y yo creo que ya todo el mundo lo hemos repetido y yo creo que hay que seguir repitiéndolo. Hemos desbloqueado lo que era la antigua fábrica de San Carlos, hemos desbloqueado el que ya se pueda iniciar a construir. Sabemos que no es el mejor momento, pero había un contencioso con la Armada Española y ya eso se ha resuelto. Hemos desbloqueado y la Armada también en los polígonos de... o defensa en los polígonos de... Perdón, en la zona de fábrica, en el polígono de fábrica, los terrenos de polvorín en Punta Cantera, pues ya también está desbloqueado, ya estamos realizando todo el trámite administrativo y pronto ya empezaremos. Una vez que tengamos también clara la nueva ley de costas, que va a suponer ahí, pues ya vamos, tenemos ya casi el planeamiento hecho, presentaremos el planeamiento. Hemos desbloqueado el polígono Tiro-Navaljaner, la escuela de Tiro-Navaljaner, y eso ya hoy estamos pidiendo que la Junta de Andalucía se pronuncie sobre la demolición de las naves, porque hay una zona que puede haber resto arqueológico que no la vamos a tocar, no se va a tocar, y estamos esperando que la Junta se pronuncie. Si no, ya podía haber máquinas y grúas tirando aquello, con lo cual ya habría movimiento en el polígono, la escuela de Tiro-Navaljaner, ¿no? Y algo tan importante que hemos conseguido los isleños ha sido, pues, el Hospital Naval. Yo creo que el Hospital Naval ha sido un hito muy importante. Yo siempre lo he dicho cuando me sentaba aquí. San Fernando no tenía hospital. Los isleños nunca han contado con un hospital. Y Defensa lo que tenía ella era una dependencia militar, de sanidad militar, pero no lo tenían los isleños. Ya hemos dado los pasos para que los isleños tengan un hospital. Y por ello, yo creo que en eso hay que estar muy vigilante, de que esas conversaciones entre las dos administraciones se lleven bien, en el que sean beneficiosas para la ciudad. Ahora, también hay que dejar que las dos administraciones trabajen como están trabajando. No hay que entrometerse en esas negociaciones hasta que no veamos que algo se desvía. Y, desde luego, no hay oscurantismo. Ningún oscurantismo. Puesto que este alcalde está enterado, la plataforma está enterada de las negociaciones que ha habido y de los trámites que se están llevando a cabo. Los trámites urbanísticos del ayuntamiento ya están finalizados, ya se han mandado a Madrid. Madrid se están terminando ya los trámites. Y la Junta de Andalucía sabe ya lo que se le va a ceder. Y ahora lo que hay que seguir negociando. Son unos pilares muy importantes estos que usted señala que se han conseguido en estos dos años, que estaban totalmente aquí losados en el tiempo. Exactamente, en el tiempo. Hay un convenio con defensa de tiempo del gobierno del Partido Popular en Madrid, de José María Aznar, que precisamente un artífice de ellos fue un diputado nacional del Partido Popular de San Fernando, Juan Ibañez, y eso se quedó paralizado. Es más, lo que ha habido es contenciosos permanentes. Hoy no hay contenciosos, hoy lo que hay son soluciones. Y ahora seguiremos para más cosas. Le quería preguntar, aparte de que ahondemos en estas referencias que usted ha puesto sobre la mesa, sin duda, para afrontar estos dos años, las dificultades han sido muchas también, sobre todo por la situación económica. Difícil a nivel nacional, los recortes económicos generalizados para todas las administraciones, pero a pesar de ello, se ha intentado hacer lo máximo posible con lo mínimo en cuanto a aportaciones económicas. Hemos tenido que recortar el presupuesto, lo recortamos de mutuo propio, pero luego vino el gobierno de Mariano Rajoy y empezó a racionalizar las administraciones públicas y a obligar a una cosa muy clara, y es a pagar las deudas y a no gastarse más de lo que uno cobra. Eso es lo que hace cualquier familia, es no gastarse más del dinero que entra en su casa y tiene que pagar las deudas y comer. Pues nosotros lo que estamos haciendo es hacer eso. Estamos pagando deudas que no son nuestras, 22 millones de euros en el plan de proveedores, un millón y pico que antes sacamos, hemos pagado casi 23 millones de deudas que no estaban reconocidas o no consignadas y algunas reconocidas pero no pagadas. Aparte, estamos pagando la deuda bancaria que existía de préstamo, estamos pagando nuestras nóminas, estamos al día con la Seguridad Social, estamos al día con Hacienda y estamos haciendo, estamos prestando todos los servicios que se seguían prestando. No hemos eliminado ningún servicio, algunos impropios. En ese sentido, yo creo que lo estamos haciendo en materia económica bien. ¿Que nos gustaría tener dinero para hacer muchísimas más cosas? Pues claro, a mí me gustaría tener muchísimo dinero, como ha habido años atrás, para gastarme en hacer obras y en hacer equipamientos que necesita esta ciudad. Me encantaría, pero es el momento ahora mismo de apretarse el cinturón las administraciones y el ayuntamiento es una de ellas porque las familias isleñas se están apretando el cinturón. Ahora no es el momento de despilfarrar, de gastar, ahora es el momento de conservar un poco lo que tenemos dentro de nuestras posibilidades y desde luego sanear el ayuntamiento para que a los isleños no les cueste más dinero y gestionar muy, muy bien dentro de nuestras posibilidades el dinero que ponen los isleños para mantener su ayuntamiento. Eso es lo más importante ahora mismo. Sí, porque aunque se señalaba en su momento que el ayuntamiento estaba muy bien económicamente, las cosas no eran así. Mire, el papel lo aguanta todo y puede haber superávit presupuestario si yo me guardo en un cajón 20 millones de euros de facturas. Pues claro que tengo superávit presupuestario. Si yo guardo en un cajón facturas superávit presupuestario, porque no las he sacado, pues hay superávit. Cuando yo pongo las facturas sobre la mesa ya no hay superávit. Este año ha habido superávit con 20 millones de más de facturas que no lo hemos gastado nosotros con 20 millones de más. Es verdad que nos hemos tenido que endeudar con un plan de ajuste porque el gobierno nos ha obligado y a usted ajuste toda la factura nosotros le vamos a dar un préstamo el gobierno le va a dar un préstamo a través de banco y usted lo va a pagar. Pero el isleño sabe que poco a poco en el último pleno ya llevamos lo último porque es que estamos saneando todo. Ahora mismo el ayuntamiento no tiene ninguna factura ya guardada, ninguna deuda. Ojo, que puede aparecer alguna, porque luego puede aparecer alguna. No sé de dónde y del alcalde ha mentido. Yo hago caso de lo que me dicen mis técnicos, ¿no? Pero ahora mismo tendría que ser algo extraño que apareciera. Hemos pagado deudas de mancomunidad de hace años que no se pagaba la mancomunidad. Hemos pagado deudas de algunos organismos en los que estamos apuntados desde hace años. Por tanto, que este tipo de cosas... Claro, si yo no pago esas deudas, si yo no pago lo que me comprometo, guardo la factura, luego a final de año tengo superávit. Pues claro, así lo hace cualquiera. Así han ido las administraciones y los ayuntamientos a estar como están hoy. Y hoy lo que se nos obliga es a tener una contabilidad muy clara y a poner el blanco sobre negro sea la realidad. Señor alcalde, sin duda, aparte de poner en orden las cuentas que es muy importante para el ayuntamiento de San Fernando y por el bienestar de los ciudadanos, hay otra cuestión que preocupa mucho a todos y que el objetivo también sabemos que desde la administración local dentro de sus posibilidades está en buscar el beneficio para aquellos que más lo están sufriendo en este momento que es la situación del desempleo. ¿Qué se puede decir desde el ayuntamiento de San Fernando cuando, bueno, dos años en la alcaldía de San Fernando y dentro de las limitaciones que tiene un ayuntamiento se está viendo cómo está la situación actual? Difícil, sin duda, para todos. El desempleo es un problema nacional, lo estamos viendo. El desempleo juvenil, el desempleo de larga duración es un problema nacional y San Fernando está metido dentro de la normalidad, una normalidad que a nadie le gusta, pero dentro de la normalidad, aunque hay algunos que quieran hacer ver a mí me hubiera gustado tener dinero para hacer un plan de empleo, no lo tengo, no puedo incentivar, yo no puedo, en cuanto yo tenga posibilidad de eso lo haré, pero sí es verdad que desde Diputación hemos llevado a todas las localidades para hacer un plan de empleo y para San Fernando 700.000 euros que se está poniendo en marcha. Yo espero que otros 500.000 euros que nos ha dado junto a un plan de emergencia social que es muy complicado ponerlo en marcha, porque no es igual que el de Diputación que no le va a costar dinero al ayuntamiento, sino que ese sí nos va a costar mucho, y cuando nos pague la Junta que podamos ponerlo en marcha también, con lo cual ya ver, pero hemos tomado muchas medidas que favorecen el empleo y son medidas como trabajar en contacto con los empresarios, trabajar en contacto con la Cámara de Comercio, eliminar tasas de apertura de comercio, mantener, quitando el plan de ajuste que nos obligó a ajustar las tasas, mantener como este año hemos hecho, por ejemplo, el plan de ajuste nos obligó a subir tasas y a subir porque nos obligaba el plan de ajuste, y eso tengo que reconocer que lo hemos hecho obligado por ley, pero este año no hemos subido impuestos, solo ha subido el agua porque el contrato que se firmó en su día dice que hay que subir el agua, y eso es legal, si yo no puedo no subir el agua porque sería engañar al ciudadano del mes que viene o del año que viene que va a tener que pagar dos veces lo suyo y lo que no se ha subido este año, pero no hemos subido impuestos y en cuanto a la situación de este alcalde empezará a bajar los impuestos que pueda, lo tengo claro, lo tengo muy claro, en cuanto a la situación nos lo permita porque aquí al alcalde no le gusta bajar los impuestos, por favor, entonces la situación, el empleo, que es por donde íbamos, pues hemos tomado medidas para que el empleo se pueda generar empleo en nuestra economía, mire, una cosa tan simple, en el polígono y los campos, en el polígono Puente de Hierro, no se podían instalar empresas porque no había línea telefónica, la línea telefónica la tenía que haber metido el promotor de la obra, pues no se hizo, pues yo no voy a preguntar quién no lo hizo, a mí me hizo falta venir una empresa puntera de San Fernando instalarse ahí y se le metió la línea telefónica junto con Telefónica hablamos y la metió. Eso es preparar la ciudad y generar economía para empleo. Eso es lo que estamos haciendo. Y si yo pudiera poner dinero para empleo, puede tener seguro cualquiera que tendríamos dinero para empleo. El problema es que no lo hay. Pero otra cosa también que es lo más importante, y eso se está viendo en los municipios de alrededor, tú puedes poner un plan de empleo a nivel local, que luego el paro no cambia, porque el problema del paro lo tienen las políticas activas de empleo suspendidas por la Junta de Andalucía, quien es competente en materia de empleo, competente. Y quien tiene que trabajar para el desempleo no lo trabaja, pues difícilmente los demás, por mucho que hagamos, podamos cambiar. Y mire, en España ya hay comunidades que están bajando el paro durante varios meses, en Andalucía no. Claro, y le echarle la culpa a este gobierno del paro, pues es complicado. La última crítica del Partido Socialista, el Partido Socialista se podía poner a nuestro lado a empujar, no a criticar, a empujar y ayudar. Es decir, dos cosas. El paro desde el año 2006 en mayo hasta este mayo, cuando más ha bajado ha sido este mayo, pues el Partido Socialista critica. Oiga, pero si desde el 2006 que no estábamos en crisis, que no estábamos en crisis hasta hoy, el mes de mayo que más ha bajado el paro en San Fernando ha bajado el doble que los demás años hay en años que ha subido. Oiga, mire usted, por favor, era criticar por dejar estar el gobierno. Pero mire usted, aquí no se puede pedir un plan de empleo, aquí no se puede criticar al empleo. Cuando la Junta de Andalucía saca un decreto la semana pasada y da tres prioridades en Andalucía para el empleo, las poblaciones de mayor prioridad, la de segunda prioridad que ya no le hace falta tanto y las que no necesitan. A San Fernando está en la segunda, no somos prioritarios para el empleo, no somos prioritarios para el Partido Socialista. Hombre, para la Junta de Andalucía no somos prioritarios y para San Fernando la culpa la tiene el ayuntamiento. No, mire usted, doble discurso no, doble discurso no. Por lo tanto, ahora, que me gustaría tener un plan de empleo, bueno, un plan de empleo que sacáramos a los 14.000 años del paro, claro que me gustaría. Entiendo, señor alcalde, que por la situación actual también es complicado el tema de la creación de plazas de empleo público, aunque sí sabemos que dentro de las plazas de empleo público se está abarcando, por ejemplo, la de ampliación de funcionarios para la policía local. Ahora mismo tenemos congelado por ley también precisamente para racionalizar la Administración. Tenemos congelado toda la oferta de empleo público, solo se pueden sacar el 10% de las plazas que se amorticen anualmente, me parece que no podemos ni una o una, como mucho, pero sí es verdad que en Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado sí se nos permite. Ahora mismo tenemos 12 vacantes en la policía local y esas 12 vacantes hemos iniciado todos los trámites para licitarla lo antes posible. Ya tenemos la autorización del Ministerio, del Gobierno de la Nación, porque entra dentro de las condiciones que toda la normativa ahora mismo que sale y nos permite y ahora mismo estamos realizando los trámites administrativos y realizaremos todos los trámites que tengamos que hacer dentro del Ayuntamiento para licitarla lo antes posible, esas 12 plazas, porque son las que ahora mismo podemos sacar. Seguimos con el alcalde de San Fernando, José Loaiza, aquí en los estudios de Radio La Isla. Dos años se cumplen hoy precisamente desde que José Loaiza llegase a la Alcaldía de la ciudad que tuviese lugar el acto institucional de nombramiento como alcalde de San Fernando. Señor alcalde, sin duda, también entre algunas de las cuestiones que preocupan y mucho en la ciudad de San Fernando está la situación de los desahucios, otros dos problemas que se están viviendo en estos momentos. Desde el Ayuntamiento, ¿cómo se viven estas circunstancias en estos momentos tan complejos que atraviesan las familias? Pues mal, porque nosotros hemos tenido que triplicar el presupuesto y triplicar los gastos en emergencia social. Estamos pagando alquileres, no alquileres hipotecarios, sino alquileres normales también. Y nosotros nos hemos metido en el Fondo Social de Vivienda, estamos en contacto con los bancos en aquellos que podamos ayudar, intentamos ayudar a las familias que pasan en bienestar social y, desde luego, si hemos paralizado todos los desahucios de las viviendas de San Fernando. Me parece que excepto uno, pero que nada tiene que ver con lo económico, porque luego hay que tocar todos los casos puntuales, pero incluso ese hemos intentado paralizarlo. Pero es que aquí lo que hay que conocer es el caso concreto y ayudar al caso concreto. No se puede hablar tanto, decir tanto, para luego no hacer. Yo he solicitado a la Junta de Andalucía que nos diga cuántas viviendas tiene vacías en San Fernando, no lo sabemos. No lo sabemos. El ayuntamiento no tiene. Si tuviéramos, la utilizaríamos, pero hemos pedido. Y hemos hablado con los bancos que pongan a disposición de todos los que se pueda, de esas familias que se tienen que ir a la calle, esas viviendas. Y también que se negocie. Que muchas veces negociando con la familia pues se podrán quedar a lo mejor pagando un alquiler, a lo mejor haciendo un peorio de carencia. Y en eso sí lo hemos hablado para San Fernando y para toda la provincia. Pero que es un drama, sí. Ahora lo que no se puede hacer es demagogia del drama y no poner soluciones. Y también vuelvo a decir otra cosa. La competencia en vivienda la tiene la Junta de Andalucía. Es que no hay que olvidarse que una administración pueda actuar con las herramientas que tiene. Y quien tiene la competencia, la responsabilidad de trabajar en vivienda es la Junta de Andalucía. ¿Usted sabe lo que dice la Junta de Andalucía? Oiga, firme un convenio conmigo. Usted pone los medios humanos y usted pone los medios materiales. Y yo le ordeno lo que usted tiene que hacer. Oiga, no, ponga usted sus medios. Nosotros ponemos los medios humanos. Materiales no tenemos y los ponemos. Pero ponga usted sus viviendas también. La Junta no las pone. Nada. Alcalde, vamos a acercarnos a algunos de los hechos que se han conseguido en estos tiempos que usted exponía al comienzo de este espacio que tenemos hoy aquí en los estudios de Radio La Isla y Intel Isla, como es el caso de la recuperación de los suelos de Janer, en este caso de la actuación de Zona Franca, la recuperación de los suelos de los antiguos polvorines, Punta Cantera, sin duda, la resolución de los problemas de lo que era la antigua fábrica de San Carlos. Todo ello gracias al buen entendimiento que se mantiene con la Administración Central, con el Gobierno Central de Mariano Arrajoy. La verdad es que sí. La verdad es que yo no puedo decir que el Gobierno Central, aunque a alguien le duela, es un Gobierno amigo de San Fernando. Tengo que decir que con todos los problemas que existen, yo llamo a Madrid, se me ponen al teléfono, me contestan a las cartas y me reciben. Y me reciben. Y en el tú-a-tú se gana mucho más que por carta y por teléfono, ¿no? Y por eso hay que estar permanentemente en contacto. A mí me gustaría y yo estaría dispuesto a hacer lo mismo con la Junta de Andalucía. Lo mismo, ¿eh? Eso mismo le vamos a preguntar. La relación con la Junta parece que difiere, ¿no? No, no, no. Difiere por parte de la Junta. Y le voy a poner un ejemplo. El señor Cárdenas vino aquí con un problema que tiene para el tranvía y el Ayuntamiento de San Fernando puso sus condicionantes sobre la mesa y dijo que quería colaborar, que no tiene ningún problema. El señor Cárdenas que es de la Junta de Andalucía pero que es de Izquierda Unida vio que lo que estábamos diciendo era razonable y acepta los condicionantes del Ayuntamiento que era no poner un centro de transformación en la Plaza de Rey y acepta la colaboración que le presta al Ayuntamiento porque lo vamos a ayudar. No es la Junta de Andalucía. Las administraciones si quieren se entienden los políticos. El problema es que con los políticos del PSOE no tengo entendimiento si es que no me reciben. Tengo que decir hoy que tengo una reunión con el delegado del Gobierno y que le he pedido precisamente para hablar del Ayuntamiento. Vamos a ser razonables en estos momentos de crisis. Yo colaboro con quien me lo pida pero defiendo los intereses de mi pueblo al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta. Quien quiere colaborar para solucionar los problemas de este pueblo tiene un alcalde abierto sea del color que quiera. Eso sí que lo tengo muy claro. Pero le digo y hace poco cerramos un preacuerdo con la Junta de Andalucía con el señor Cárdenas delegado provincial. Le hemos cerrado un preacuerdo. Ahora hay que negociar todo. Pero quien no se quiere sentar conmigo no puede llegar a acuerdo conmigo si no me escucha. Y luego el sentarse a escuchar es acercar posturas. no aquí se hace lo que dice la Junta de Andalucía pues mire usted entonces no llegamos a acuerdo claro que no llegamos a acuerdo porque la Junta de Andalucía está mucho más preocupada de ellos de ellos que de nosotros. Y la prueba está por ejemplo en educación. Los colegios de Marina mire usted usted no puede hacerse cargo de un colegio y endinearle al Ayuntamiento todos sus problemas. Oiga cuente usted con el Ayuntamiento. Cuente usted con el Ayuntamiento. Es lo demás. Nosotros cuando nos han pedido colaboración hemos colaborado. Otra cita que sabemos que usted tiene solicitada y donde parece que el caso sumiso es con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía sobre todo para hablar de un tema tan importante como la transferencia del Hospital de San Carlos que ya está en marcha. Yo lo que quiero hablar con la consejera de Salud no es la transferencia. La transferencia son dos administraciones y yo no me voy a entremeter a no ser que vea que la cosa se va. Por eso yo lo que pido es información. Si la consejera me da la misma información que me da el Ministerio de Defensa y con cuerdas las dos pues yo encantado. Encantado. Yo tengo la información que me quiere transmitir el Ministerio de Defensa. Yo lo que quiero sentarme con la consejera es porque lo importante para esta ciudad es tener un hospital. No es tener un edificio de un propietario de otro. Por eso yo digo yo no me voy a entremeter en la negociación. La Junta tendrá que hacer la negociación defendiendo sus intereses y Defensa hará la negociación defendiendo sus intereses y esos intereses de uno y de otro que se aclaren ellos dos. A mí lo que me preocupa es que esos dos ese choque de administraciones por eso yo digo que no hay que entrometirse no perjudique a San Fernando y de momento no está perjudicando sino que está beneficioso. Vamos a tener un hospital. Ahora oiga yo no quiero tener un hospital como está hoy. Si el hospital va a pasar de manos de Defensa a la Junta Andalucía para quedarse como está hoy pues mire usted no. Para eso no me vale. Yo lo que quiero que la consejera me diga qué perspectiva tiene el hospital de San Fernando. Oiga que el año que viene vamos a tener un hospital a pleno rendimiento las 14 plantas y yo sé que no pero todos los isleños saben que no. Si los isleños cuando yo hablo con ellos saben que no vamos a tener un hospital en dos, tres años completo ni cuatro pero ellos piden que poco a poco tengamos ese hospital porque es necesario o no para San Fernando para la Bahía para la Bahía. Esto es descongestionar Puerto Real y Cádiz y dar un servicio de calidad a la Bahía completa. Por lo tanto yo lo que pido a la consejera es recíbame y dígame qué intención tiene porque si nos dice mira nosotros vamos a meter en presupuesto para el año 2014 tanto vamos a meter para el 15 tanto vamos a meter nuestras posibilidades son esas luego a la Junta la creeremos o no porque ya conocemos cuáles son sus promesas pero por lo menos oiga díganos algo o es que usted piensa dejar un hospital vacío como está el de Sevilla porque el de Sevilla se le pasó al SAS y ahí está cerrado y vacío pues mira usted para eso es mejor que no hagan transferencias no que no la hagan entonces yo lo que quiero es eso esa es la diferencia de la petición del Partido Popular de la petición de esta alcalde a la petición de otros esa es mi diferencia yo quiero saber qué hoja de ruta sanitaria tiene mi pueblo porque si va a ser la del Centro de Salud de Camposoto arreglado estamos arreglado estamos pues el Centro de Salud de Camposoto tiene que estar abierto no hace cuantos años tiene la parcela las obras se inician las obras están paralizadas están paralizadas me imagino que dentro de un año y medio se volverán a empezar las obras y meterán al bañil para las elecciones pero si nunca tendremos Centro de Salud pues eso es lo que yo quiero oiga nos va a pasar con el hospital eso porque de verdad es triste haber conseguido que Defensa ceda la titularidad del hospital y que ahora no tengamos hospital eso es lo que yo quiero saber señor alcalde por cierto hacía usted referencia a otras formas de poner sobre la mesa por ejemplo la preocupación de todos con el hospital de San Carlos y me quiero referir sobre todo también a algunas manifestaciones que en estos días se ha hecho por su socio de gobierno la formación andalucista en este caso en relación a este tema y también a otros ¿cómo están las relaciones? bien las relaciones de gobierno bien las relaciones de partido pues somos contrarios el partido andalucista nada tiene que ver con el partido popular nada que ver ellos tienen unas ideas de unas cosas y nosotros tenemos otras ¿no? pero en cuanto a las relaciones de gobierno eso no influye en las relaciones de gobierno el ayuntamiento va funcionando con sus grandes problemas económicos pero eso no quita a que tengamos nuestras diferencias como partidos como partidos ¿no? eso lo tengo claro esas declaraciones que hizo pues a mí me preguntó un periodista que no me parecían y yo contesté lo que acabo de decir no metamos en donde no debemos donde no debemos y luego se dijo es que usted la plataforma la plataforma no lo sabe la plataforma sabe lo que yo sé y los trabajadores se han reunido con personal de defensa con lo cual los trabajadores están enterados están enterados de cómo van las cosas oiga de cómo va a quedar pues lo iremos sabiendo con el plazo con el paso del tiempo ¿no? por eso está en el tema pero ya digo hombre el partido popular nada tiene que ver con el partido andalucista nada nos diferencian muchas cosas entre otras cosas porque yo creo que mire en dos años de alcaldía del partido popular que es lo que se ha hecho y todos los años lo que se ha hecho y ahí están los cuatro y todos estos que yo he dicho pero luego en lo que es el gobierno nosotros diferenciamos muy mucho lo que son los intereses del gobierno y de la ciudad y la estabilidad y lo importante que es darle estabilidad al gobierno de la ciudad eso es muy importante y eso nos llevamos perfectamente las relaciones son perfectas hasta el día de hoy pues ni a nadie o dirá ni a nadie o dirá señor alcalde seguimos si le parece y precisamente de relaciones y buenas sabemos también que existe con zona franca para hacer posible que el suelo de Janegre se desarrolle y bueno ojalá pronto sea ese pulmón económico al menos uno de los pulmones económicos que requiere esta ciudad que se respire el desarrollo de este espacio y también como el desarrollo económico que es lo más importante sin duda bueno las relaciones con zona franca son buenas lo mismo depende del estado y el estado las relaciones con esta ciudad son de intentar ayudarlas necesitamos ya que se pueda empezar a meter la mano para demoler y estamos tramitando ya también junto con zona franca el instrumento de planeamiento y sacarlo para adelante y de hecho a mí me gustaría ya que a final de año eso tuviera un viso de realidad por lo menos de ver ya grúa o movimiento lo primero que tenemos que ver es la demolición y eso ahora mismo estamos esperando a que la Junta nos dé el visto bueno no entiendo cómo se puede tardar tanto para todo es que no entiendo sobre todo para determinadas cosas sabiendo el peligro que conlleva mantener ese polígono así esa escuela cuando no hace mucho pues tenemos una triste noticia del fallecimiento de un señor ahí pues vamos a quitar todo el peligro dentro de lo que cabe a partir de ahí el desarrollo al igual que espera usted que podamos ir viendo desarrollos por ejemplo los antiguos suelos de los polvorines punta cantera esa es otra de las cuestiones importante y difícil ahora mismo con la situación económica eso yo lo dije eso era el primer paso se dio ahora estamos con todos los convenios estamos con todos los trámites vamos a empezar los trámites urbanísticos ahí hay unos convenios firmados de antiguos que las condiciones hipotecan mucho cuál es su desarrollo pero eso me lo he encontrado así y eso ya lo dije que esto no era para el corto plazo esto era para el medio plazo y más ahora las condiciones económicas en las que están lo que sí es bueno es que tenemos que tener todo preparado para el año que viene para el siguiente cuando esto empieza a empujar cuando esto empieza a empujar ahí es donde tenemos que estar preparados para para que se empiecen a desarrollar esos terrenos hemos conocido recientemente también pues algunas normativas nuevas que se trabajan desde el gobierno de España y al menos en cuanto a una de ellas parece que puede tener importantes beneficios sobre todo para recuperación de algunos espacios naturales que han quedado un poco en el olvido como son las salinas me refiero a la nueva ley de costas que está ahí y que desde luego parece que por lo menos la ciudad de San Fernando puede traer algunos beneficios yo creo que la ciudad de San Fernando sí le trae beneficio le trae beneficio porque en primer lugar las salinas que antes de la entrada que eran propiedad privada y que estaban en explotación antes de la entrada en vigor de la antigua ley que se le quitó a los propietarios y que los propietarios la han abandonado ante la inseguridad jurídica pues con eso lo que vuelve a hacer es devolvérsela a los propietarios siempre y cuando la pongan en explotación lo que significa es que puede tener intereses esos propietarios a poner en explotación y de hecho ya hay proyectos para salinas como la de tres amigos para que se pongan en marcha con lo cual ya tenemos una actividad económica que va a ser buena después los linderos y después hay algo muy importante hemos tenido un contencioso muy gordo con la almadraba bueno pues hay una zona de San Fernando que está totalmente irregular que eso que es la guada de San Juan que está allí en Bazán donde con esta ley y con la buena voluntad del gobierno vamos a solventar de que no haya que tirar la mitad de aquellas casas porque es que había que tirar aquellas casas por la mitad o todo porque todo estaba en plazo de servidumbre en toma de con lo cual eso estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello y con esta ley cuando se desarrolle esta ley vamos a intentar que ya lo metan y si no y si no tenemos el compromiso del ministerio de trabajar para un nuevo deslinde porque hay un deslinde provisional entonces se va a hacer el definitivo y eso es lo mismo ahora hay un gobierno en Madrid que lo que quiere es solucionar los problemas de San Fernando lo que no quiere paralizarlos y esa es la diferencia usted no puede estar paralizando solucionemos y lo que no es de recibo es que viviendas que llevan ahí 60 años hoy se tiren porque una ley lo diga oiga mire usted y esta ley lo que hace es salvaguardar determinadas cosas que había antes de la entrada en vigor de la ley anterior del 88 si no recuerdo mal para que no se den los casos de injusticia que se estaban dando y va a ser beneficioso para San Fernando quería hablarle de otra ley que en estos tiempos habla mucho de ellas en algunos casos para el beneficio en otros no es la ley de la reforma de la administración local ¿cómo la ve usted? yo creo que es necesaria y que ya estamos tardando en sacarla es necesaria y que estamos tardando en sacarla es muy complicado y están diferentes reuniones de trabajo de esa ley y es muy complicado y lo sabemos sobre todo porque las comunidades autónomas se oponen a muchas cosas pero es importante y el ciudadano tiene que tener claro una cosa el ciudadano tiene que saber en primer lugar que no va a haber con esa ley los desmanes que ha habido hasta ahora que un ayuntamiento se puede endeudar como el de Jerez con mil millones de deudas que no hay quien lo levante o que no pueda pasar lo que yo he dicho que haya facturas que se guarden en un cajón no no pero luego también el ciudadano va a saber a dónde dirigirse para que le arreglen su problema no como hoy hoy viene al ayuntamiento a todo y la Junta de Andalucía y el gobierno de la nación se lavan las manos no mire usted esto es competencia de mi ayuntamiento lo hago esto no es competencia de mi ayuntamiento no tengo capacidad de hacerlo es que no se lo puedo solucionar es que me impide la ley solucionarlo por lo tanto usted tiene que ir allí otra cosa importante de la ley y que todas todas las familias lo van a entender y todas las personas usted solo se puede gastar lo que tiene y usted si se endeuda se puede endeudar en un poco pero usted tiene que pagar ese préstamo ese endeudamiento para que a final de año le dé positivo usted al final de año tiene que tener como mínimo una peseta en el banco un euro en el banco eso es lo que hace esa ley y luego hay gente que está mintiendo descaradamente mintiendo descaradamente y eso se llama Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida Bipartito Andalucía están diciendo es que las políticas sociales se pierden no 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 las políticas sociales se garantizan ¿por qué? porque le va a decir quién la tiene que hacer y vea usted que va a decir oiga la política social es de la Junta Andalucía y usted la hace Junta Andalucía si usted se la quiere pasar al ayuntamiento para que la haga ¿qué es lo que pasa hoy? se la pasa pero usted la tiene que pagar no como hoy que no la paga eso es lo que pone en peligro las políticas sociales de que hoy la Junta Andalucía nos debe la ley de dependencia y si usted no se la paga yo Estado le cojo el dinero que le tengo que mandar a usted y se lo mando al ayuntamiento con lo cual el ayuntamiento tiene garantizada la política de dependencia no como hoy que si quieren nos la paga y si no quieren no nos la pagan oye si usted firma un convenio para que los colegios hagan los ayuntamientos tal cosa en este colegio y usted le va a dar dinero usted lo que tiene que hacer luego es pagarlo y entonces es decir que la política de mujeres la política de dependencia está garantizada lo que no le gusta al partido socialista es que esto lo que hace el Estado es decirle oiga como usted no cumple a quien cumple le voy a dar el dinero suyo no como ahora que el ayuntamiento hace el trabajo el dinero se lo manda el Estado porque así lo marca la ley a la comunidad y la comunidad lo que hace es gastarlo en coches oficiales o en dieta hombre no usted se la da al ayuntamiento que es el que está haciendo las políticas sociales por eso se está mintiendo descaradamente y se está hasta coaccionando voy a quitar la palabra coaccionando hasta obligando a personas y se lo digo a todos los isleños que me ven por la tele que no firme usted sin saber lo que firma porque están pidiendo firma engañando diciendo que desaparece la fundación de la mujer ¿quién ha dicho eso? al contrario no va a desaparecer lo que le va a garantizar a usted es que funcione esta de usted sabe contra quién va y por eso digo que está tardando contra los ayuntamientos contra las comunidades y contra la administración del Estado porque va a racionalizar te va a garantizar un sueldo pero usted de ahí no pasa ya va a garantizar una serie de plazas pero usted de ahí ya no pasa y usted si a final de año no es capaz de cubrir las competencias el Estado le va a meter mano eso es lo que está haciendo el Estado lo que tenemos que tener hecho desde hace mucho tiempo mucho tiempo eso es y luego se va a garantizar a los ayuntamientos sus trabajos cosas que ahora no tenemos oiga el trabajo que hace el ayuntamiento hay que pagárselo hoy día estamos guardando colegios haciendo obras en colegios que nadie nos lo paga y subimos con las transferencias iniciales con la PIE pero que eso está desbordado ya eso está desbordado estamos haciendo conferencias como vivienda que no son nuestras que tenemos que asumirlas y nos quitan todos los incentivos a la vivienda pública y de la Junta y del Estado de los dos entonces ¿esta ley qué es lo que va a hacer? racionalizar esta ley para el ciudadano es buenísima es mala para algunos políticos claro que es mala para algunos políticos ¿sabe usted para quien trabaja para él trabaja para su partido y no para su pueblo? para ese para ese sí es mala por lo tanto yo le pido a los ciudadanos y además a través de los medios a través de Radio La Isla y a través de la televisión que no se fienden de lo que le están diciendo porque esto al ciudadano lo va a ayudar le va a favorecer al mal político lo va a fastidiar con lo cual mire usted si es buena la ley es buenísima Alcalde estamos casi a la recta final pero hay algunos temistas que son importantes vamos a darle un empujón vamos a darle un empujoncillo a ellos si me lo permite en estos días ha sido noticia y de eso es muy importante sin duda sacar a licitación el desarrollo futuro del Parque de la Historia y el Mar un muerto como usted dijo en su momento en rueda de prensa yo es que de vez en cuando digo más cosas pues en fin si es cierto que han sido muchos millones casi 10 millones de euros lo que ha supuesto el ayuntamiento en su momento durante un periodo de tiempo sin que se consiguiese su desarrollo ahora se pretende que bueno se dé el paso definitivo por alguna empresa espero usted que sea así sin duda no vamos a ver lo que sí teníamos claro es que dejarlo como estábamos no servía para nada nada por lo tanto tenemos que licitarlo sé que es complicado ojalá vengan muchísimas empresas ojalá venga una pero sé que como estaba no podía estar es decir tenerlo cerrado tenerlo parado para no hacer nada para tener que echarle más dinero entonces lo hemos licitado con la esperanza de que venga alguien ¿es complicado en estos momentos? pues sí es complicado en estos momentos si no viene nadie pues tendremos que tomar diferentes alternativas pero lo que era importante y lo mismo hemos hecho con la caza de azaga oiga si no tenemos dinero para arreglar la caza de azaga vamos a sacar una fórmula en que nos la arreglen y le den un servicio a la isla y eso es lo que hemos hecho eh lo vamos a solucionar por mí usted yo no tengo una bola mágica lo que sucede es que quedándonos como estábamos no vamos a ningún sitio y el isleño que tenga que ser una cosa yo me equivocaré me equivocaré en estas cosas no nos va a costar dinero las equivocaciones porque si me equivoco no nos cuesta dinero malo pero yo en estas cosas lo que no me voy a estar quieto y voy a intentar buscar soluciones algunas veces saldrán otras veces no saldrán pero lo que no me voy a estar quieto es si el estarme con las manos metida en los bolsillos que a mí me gusta mucho meterme las manos en los bolsillos pues esperando que la casa de la zaga se nos caiga a pedazos esperando que el parque de la historia del mar venga alguien y me diga oiga oiga ayuntamiento de San Fernando yo quiero meterme ahí no, no, nadie entonces hemos sacado esperemos esperemos que haya alguna empresa que le interese explotarlo si no pues a partir del momento en que no aparezca ninguna empresa si se queda desierto vamos a buscar diferentes alternativas también se la ofrecí a la universidad me hubiera gustado que la universidad se hubiera hecho cargo del parque de la historia del mar para el CEIMAR para el Centro de Excelencia Internacional del Mar por problemas financieros la universidad no ha querido a raíz de ahí buscaremos salida para darle el uso un uso público porque también esta concesión administrativa obliga a que sea un servicio público que eso es muy complicado también muy complicado y luego la salida del parque de la historia del mar también se ha hecho de una manera que no nos cueste dinero de ayuntamiento ponerla en servicio sin que nos cueste dinero de ayuntamiento que no vamos a cobrar cobraremos a lo mejor muy poco muy poco pero no nos va a costar dinero yo le puedo decir que hoy los acuarios que hay en España son deficitarios y le cuesta dinero a quien los tiene pues eso es lo que yo pretendía porque si estamos mal encima de todo nos va a costar dinero pues eso ya que sea la última opción que nos quede decía usted la casa la zaga entrar en esta misma línea se pretende licitar pronto si si nosotros estamos haciendo ya un derecho a superficie y si todo sale bien y nos lo permite el problema es que la junta nos diga que no como siempre pasan estas cosas y ahí está la colaboración colaboración institucional lo que hay que resolver el problema y utilizar los medios jurídicos y técnicos que hay para resolverlo y lo que no se puede estar paralizando y lo que no podemos estar quietos yo lo que espero es que eso salga que eso salga y una vez que salga pues que haya también empresas que quieran venir a rehabilitar esa vivienda para prestar un servicio público a la ciudad es otro de sus objetivos que me imagino entra dentro de la línea de cara a estos dos años que tiene por delante de mandato corporativo muchas metas que se pretende marcar el alcalde de la ciudad bueno pues nosotros metas metas es sacar todos estos problemillas que existen que son muchos sacarlos para adelante meta es que poner en carga los polígonos industriales que tenemos que no están en carga meta es de una vez por todas empezar a construir construir plazas hoteleras en la ciudad que también estamos trabajando en ello para construir plazas hoteleras en la ciudad hay que dar una oferta de algo una oferta de algo yo le pido al isleño que mire qué oferta tenemos le pido al isleño qué oferta tenemos y que el isleño vea hasta dónde tenemos que llegar por tanto el problema es que hay que trabajar en mucho frente tenemos que poner en marcha aunque parezca mentira camarón el camarón es exclusivo de San Fernando y se lo va a llevar alguien menos San Fernando pues tenemos porque camarón va a atraer a gente sé que es complicado muy complicado pero ya hemos dado los primeros pasos pues si viene mucha gente a ver camarón y a ver lo que ofrezcamos de camarón tendremos habitaciones de hotel tenemos que trabajar para que el hospital para perdón para que ese museo de la armada venga de una vez por todas sabiendo que las condiciones no son las mejores pero para que se pueda traer ese museo de la armada tenemos que poner en valor el castillo de San Romualdo y todo eso que son los objetivos que marcan y tenemos que poner en valor nuestra salina nuestra aquicultura y nuestro uso del mar que estamos en un fondo y que no es tan fácil como poner un puerto deportivo en Cádiz o en el puerto Santa María es más complicado pero tenemos que ponerlo en marcha y todo eso que es llevar a la ciudad es decir atraer industria no tenemos infraestructuras para industria no las tenemos así que el problema no es de hoy el problema no es de hoy pero atraer industria atraer el turismo cultural atraer el turismo deportivo que lo estamos trayendo el traer el turismo de playa que es semi consolidado pero nos hacen falta plaza todo eso se tiene que compaginar con el dinero que tenemos con el día a día porque no podemos abandonar el día a día y eso es lo que cuesta más dinero mantener las ciudades en el día a día con lo cual nuestro objetivo que es pues seguir preparando las ciudades para lanzarla y en esta legislatura como mínimo poner la primera pista de salida para lanzar a la ciudad mucho esfuerzo por delante señor alcalde mucho esfuerzo de los isleños que es el problema porque ahí tenemos que empujar todo ahí tenemos que empujar todo todas las administraciones no poner zancadillas a la ciudad esté el gobierno que esté y eso lo digo para para alguna administración porque si no esta ciudad pasará como ha pasado en los últimos años que nos vamos quedando atrás nos vamos quedando atrás y hoy día tenemos un un primer factor económico en toda la provincia que es el turismo y tenemos que luchar por él porque no lo tenemos y tenemos que luchar contra el sentido y luego tenemos que intentar traer grandes industrias muy complicados estamos luchando mucho para que la carga de trabajo en Navantia llegue porque es muy importante carga de trabajo para Navantia estamos cansados y se lo digo de verdad la alcaldesa de Cádiz y yo de ir a Madrid a exigir esa carga de trabajo al gobierno de la nación estamos cansados tenemos esperanza y lo digo otra vez que venía aquí tenemos esperanza de que esa carga de trabajo llegue y en ese sentido atraer luego a mucha pequeña y mediana industria que nos dé valor añadido y que empiece a generar un tejido productivo en la ciudad que no tiene y esto no es de un mes de dos meses ni de un año ni de dos porque hablar es muy fácil hablar de modelo de ciudad hablar de modelo de ciudad hablar de eso cuando no se aporta nada no se aporta nada con lo que nos traemos con lo que nos hemos encontrado y más en la situación que nos encontramos es muy fácil hablar ahora hay que sentarse y yo pido yo en ese sentido de verdad que estoy abierto a todo particular y a cualquier administración que quiera traer algo que genere economía en San Fernando a cualquiera porque no voy a desaprovechar ni una mínima iniciativa que pueda generar un puesto de trabajo en San Fernando José Loaiza alcalde de San Fernando gracias por haber estado tres minutos con nosotros en este tiempo de análisis felicidades después de dos años al frente de la alcaldía de su ciudad pues nada muchísimas gracias gracias a Radio de Isla y que estoy a vuestra disposición y desde luego dar un mensaje de esperanza a los isleños que con mucho trabajo con mucho trabajo pero que vamos a ir saliendo de aquí y luego que no le hagan tanto caso a esas voces agoreras a voces agoreras que trabajan para ello y no trabajan para la ciudad se puede trabajar desde la oposición mucho por la ciudad apoyando al gobierno no en todo pero sí colaborando y aquí cada vez que uno le pide colaboración lo que tiene es crítica crítica e incluso a veces zancadilla por lo tanto un mensaje de esperanza vamos a salir vamos a salir y vamos a hacer de San Fernando una gran ciudad que es lo que se merece San Fernando pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros gracias a vos nos marchamos hoy en este tiempo de análisis con el alcalde de San Fernando José Loaiza dos años al frente del gobierno de nuestra ciudad les esperemos mañana con otros temas otros asuntos gracias hasta luego chau 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 chau